Hola, muy buenas. Soy Alejandro Muñoz, profesor de CAFIC dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y hoy os vengo a mostrar una de las metodologías que llevo a cabo dentro de mis asignaturas, que es la metodología de aprendizaje servicio. Es una metodología activa que necesita de la propia proactividad de nuestro alumnado para poder resolver o solucionar algunos problemas de nuestra comunidad más cercana o de la propia sociedad. Durante esta exposición voy a tratar de explicar qué es el aprendizaje servicio, qué características tiene, qué puntos positivos tiene y cómo llevarla a cabo. Además, intentaré mostrar algunas de las experiencias que he llevado a cabo en mis propias asignaturas y también de otras experiencias de otros compañeros en diferentes facultades. Os pido que seáis esponjas, que tengáis la mente abierta, que salgáis fuera de vuestra zona de confort y que si tenéis alguna duda durante el proceso de poder llevar a cabo este tipo de metodología dentro de vuestras asignaturas, me podáis escribir o mandar cualquier email para poderos orientar o acompañar en este proceso. Así que nada más, vamos a empezar con una pequeña definición de qué es el aprendizaje servicio. Vamos a intentar definir brevemente en qué consiste la metodología de aprendizaje servicio. Es una metodología activa y práctica donde intenta unir en una sola propuesta el servicio a la comunidad o a la sociedad más cercana con un aprendizaje de contenidos y de competencias curriculares. Pero esta metodología va algo más allá e intenta desarrollar unas actitudes y valores dentro del alumnado que se ven potenciados sobre todo cuando tienen que dar respuesta o solucionar alguna problemática de la comunidad más cercana, de una administración, de una empresa o de una fundación y que encuentran sentido a la propia teoría o la propia asignatura. En definitiva, el aprendizaje y servicio es dentro de nuestra asignatura ver qué contenido o todo en su globalidad de la propia asignatura cómo puede dar respuesta a los problemas de una manera práctica y abordando un servicio a la comunidad. Vamos a intentar seguir definiendo algo más que es el aprendizaje servicio y qué características tiene. La primera de todas y como ya hemos visto, esta metodología pretende desarrollar y promover por la adquisición tanto de contenidos, de conocimientos, de valores y de competencias en el alumnado, pero esta vez de una manera más práctica y más activa y dejando de lado quizás conceptos algo más teóricos. El alumnado así es capaz de interiorizar algo más estos conocimientos y así dar respuesta también y solución a los problemas planteados por la comunidad más cercana o la sociedad, que puede ser bien una empresa o puede ser un colegio, un laboratorio, es decir, la comunidad más cercana que esté de área de aprendizaje de esa asignatura. Otra característica es que pretende llevar un servicio real a la comunidad y afrontar así una problemática que haya y intentar solucionarla desde algún trabajo o desde alguna asignatura y buscando así una coloración recíproca. Es decir, el alumnado va a recibir un aprendizaje de unos conocimientos de una manera más práctica y la empresa o la sociedad va a recibir un servicio por parte de la asignatura o del grupo de alumnos. También requiere esta metodología de una alianza de instituciones, de una red de empresas, de diferentes fundaciones, asociaciones, empresas en general, para poder abordar la problemática real que se encuentra dentro del contexto, ya vuelvo a comentar, de la asignatura. También algo que viene en nuestro ADN, que es el acompañamiento del alumno o del alumnado, debe estar más presente que nunca en esa metodología, de haber un acompañamiento real y secuencial en las diferentes partes de la metodología y de los puntos que se encuentren en el aprendizaje y servicio y de haber un acompañamiento en los diferentes puntos o etapas del proyecto. Por último, la característica que tiene esta metodología es que promueve procesos de reflexión y de responsabilidad social de manera más experiencial o práctica por parte del alumno. Para mí es uno de los puntos clave de la metodología de aprendizaje y servicio porque permite al alumnado reflexionar sobre los problemas reales que se afrontar dentro de sus contextos, dentro de la asignatura, del grado y palpa algo más los problemas que hay en la sociedad o en la comunidad más cercana. Véase, vuelvo a repetir, pues empresas, fundaciones, colegios y intentan darle una practicidad a esos contenidos teóricos de una manera más práctica e intentando dar respuesta y solución a los problemas planteados. Bueno, vamos a ver qué impacto tienen los diferentes factores o los diferentes variables que intervienen en esta metodología. En este caso, el primer factor o la primera variable que influye en esta metodología es el alumnado. Donde se ve mejorada la resolución de problemas, el trabajo en grupo, se da cuenta de que no puede abordar todo el trabajo o toda esa asignatura de una manera individual y que la sociedad al final y al cabo se trabaja en equipo y en grupo y tiene que, de una manera activa y proactiva, trabajar con el resto de alumnos. También la de resolución de problemas y además una resolución de problemas reales. Después hay unas relaciones de ayuda. Aquí se ve muy bien cómo el alumnado se ayuda entre ellos intentando mejorar o donde un alumno es más capaz que otro, se ven las relaciones de ayudas que hay entre ellos. Después, lógicamente en contacto con la realidad. Salimos de esa zona de confort que generalmente es el aula y vemos una realidad y vemos realmente que la asignatura está conectado con la sociedad y con una comunidad, en este caso, algo más cercana al propio alumno. Toma conciencia de estos problemas y después el alumno va orientándose al mundo laboral. Va viendo por dónde quiere ir guiándose o estructurando su futuro. Y, por último, aparte de promover, como ya hemos visto, conocimiento y competencias curriculares, hay una adquisición de actitudes y valores por parte del alumnado, como puede ser la parte de responsabilidad social. En la parte de la comunidad, en este caso, en la parte de la universidad, repercute de forma positiva a la hora de innovar, de salir de nuestra zona de confort y ser una comunidad que intenta innovar y salir de esas metodologías algo más pasivas o algo más antiguas. También da un servicio al bien común, uno de nuestros pilares. Es decir, el alumnado, la asignatura, el profesorado en general, está dando un servicio a una comunidad o a una sociedad y, además, está recibiendo recíprocamente un aprendizaje por parte del alumnado. Además, tiene una imagen más positiva el alumnado de la propia entidad, en este caso de la propia universidad, viendo de que trata temas reales o intenta solucionar problemas reales de estas empresas, de estos colegios, de la sociedad en general. Y, por último, una visibilidad. Es importante, y ya estoy también con el último apartado de la sociedad, de que se le dé visibilidad a los proyectos que hagamos de aprendizaje y servicio pues en diferentes contextos, ¿no? Bien siendo a nivel científico, en congresos o artículos o a nivel algo más simplemente de claustro o de facultad. Otro de los factores que se ve impactado con la metodología de aprendizaje y servicio es la sociedad. Lógicamente, está formado por dos partes esta metodología, la del aprendizaje del alumno y del servicio a la sociedad. Hay una resolución de una necesidad de alguna empresa, de algún otro contexto por parte de la asignatura y del alumnado. Y después hay una construcción de una red, de una red institucional con un problema que tiene una empresa y cómo la universidad a nivel científico o académico puede solucionar este problema. Hay una sensibilidad educativa y hay una mejora de la sociedad. Es decir, esos directores de la empresa o esos coordinadores de colegios o lo que fuese de la sociedad ven realmente algo más cercano a la universidad y ven en la universidad una herramienta de cambio para poder afrontar las soluciones que se plantean en sus diferentes empresas. Aquí os hago ya el camino y es que realmente el alumnado lo estamos preparando para que impacte sobre la sociedad. Y ahí dejo las huellas. El alumnado pasa por la propia comunidad, en este caso por la universidad, por nuestra universidad y acompañándole en el proceso son capaces de dar respuesta y solucionar problemas reales que se plantean en la comunidad. Entonces, ahí tenemos la relación directa entre nuestro alumno y la propia sociedad y cómo está impactando de forma directa en la solución o resolución de estos problemas. A través de una asignatura, a través de un trabajo de una asignatura, a través de un profesor. Pues estos proyectos ahora veremos en el futuro, más adelante, cómo llevarlo a cabo y sobre todo cómo estructurarlo y empezar de poco en poco. Al principio empezaremos quizá por un trabajo y después por una asignatura, quizá después de todas las asignaturas que impartes. Bueno, ya lo veremos un poco más. Muy bien, y como no podía ser de otra manera, os traigo dos experiencias, dos píldoras del aprendizaje y servicio dentro de mi asignatura y dentro del grado de CAFID. Por separado, serían dos conferencias o dos charlas totalmente diferentes, ya que podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre ellas, pero voy a intentar ser conciso y que veáis realmente donde se ve el aprendizaje y servicio de cada uno. La primera de ellas es la de Runners for Utopia, que surge en 2016, a manos de nuestro compañero Iñaki Quintana, y donde colaboran dos carreras, no solamente asignaturas, sino carreras. La carrera de fisioterapia y la carrera de CAFID. Y la verdad que todo el profesorado que hemos formado parte de este proyecto, estamos orgullosos de que se haya llevado a cabo, y lo más importante es que el alumnado haya podido vivenciar, tanto a nivel profesional como personal, toda esta experiencia. Este proyecto tiene como objetivo tres patas. Una de ellas es la del tratamiento fisioterapéutico y la de redactación por parte de los alumnos de fisioterapia y de CAFID a los atletas y etíopes. Es decir, hay una parte de servicio por parte de nuestro alumnado en este objetivo que tiene este proyecto y que hay un acompañamiento del profesorado para que haya así un aprendizaje aún mayor en competencias y contenido. Generalmente, los alumnos que van a este proyecto son alumnos que ya están a punto de finalizar su parte académica, están en cuarto o tercero de carrera y que tienen una simulación previa de unos contenidos importantes para poder llevar a cabo este tratamiento a la comunidad etíope, que en este caso es una comunidad algo desfavorecida. También llevan a cabo un punto de investigación, llevan una toma de datos, ¿vale? Es decir, aquí también hay un aprendizaje de cómo llevar a cabo una investigación e incluso en el futuro podría haber una captación de todos estos resultados para su futuro trabajo final de grado. Y también ahí está un trabajo de servicio donde se le da en el momento in situ pues información de cómo se encuentra el atleta pues a nivel de rendimiento deportivo. Y después una de las patas para mí más importantes es el tema de la formación. El alumnado durante los meses previos forma parte del trabajo que se va a llevar a cabo en Etiopía, que es unos seminarios de unos 3-4 días con muchísimas horas de formación para entrenadores y fisioterapeutas etíopes y también para atletas y donde el alumno pues prepara un contenido muy específico sobre bien de redactación o de rendimiento o de entrenamiento o de tratamiento fisioterapéutico y lo lleva a cabo esa formación para todos los entrenadores y para todos los fisioterapeutas etíopes. Hay un aprendizaje en todo este camino de preparar este contenido y después hay un servicio a la comunidad etíope en este caso donde los atletas, fisioterapeutas y entrenadores van a recibir un contenido y un contenido de calidad. En este contenido forman parte todo el alumnado pero el profesorado encargado de este proyecto también está acompañando en todo este proceso para ir limando todo ese contenido todo ese powerpoint, toda esa parte teórico práctica porque también se lleva a cabo también prácticas con ellos para que lo puedan vivenciar de una manera pues más experiencial y esta sería la tercera pata del proyecto. Una primera sería la del tratamiento otra sería la investigación y donde más se ve o donde más se refleja sin dudas en la parte de formación que dan nuestros propios alumnos al resto de la comunidad etíope. De todo este proyecto pues también se surgen pues diferentes posibilidades de divulgar y de intentar exponer todo este proyecto pues surgió un proyecto de innovación que fue financiado y fue aprobado también surgió la posibilidad de llevar este proyecto a diferentes congresos y para intentar transmitir pues todo este proyecto y todo lo que llevamos a cabo dentro de las carreras de fisioterapia y de CAFID y también formó parte del capítulo del último libro de las experiencias de innovación docente universitaria de la universidad. También voy a dejar el link del proyecto de RANFEROTOPIA y de las experiencias recogidas por parte de los alumnos para que le podáis echar un vistazo y que podáis meteros un poco más en el proyecto ya que, os vuelvo a decir, le he intentado ser muy breve en la descripción. Otro proyecto que quizás es menos ambicioso o que quizás es más fácil de poder llevar a cabo es un proyecto que llevamos mis compañeros de asignatura y yo dentro de las asignaturas de expresión corporal que está dentro del ámbito de la educación física y donde pretendimos que nuestro alumnado diera un servicio a la Fundación Gil Gallarre. En esta asignatura hay diferentes contenidos y competencias y objetivos que pretenden que el alumno pudiera llevar una sesión de expresión corporal dentro de un aula de educación física y vimos importante trabajar de forma transversal la parte de inclusión dentro del aula. Nuestros alumnos durante cinco sesiones en diferentes etapas. Hubo una primera etapa de presentación, otra etapa donde el profesor llevó a cabo la propia sesión de manera inclusiva con el alumno de la Fundación Gil Gallarre, que son personas con discapacidad intelectual, con el alumnado de la universidad de manera inclusiva y después en la tercera, cuarta y quinta sesión el alumnado fue el que llevó la propia sesión a cabo con diferentes actividades, dinámicas y juegos de manera inclusiva y teniendo como referencia los contenidos de la propia asignatura. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos dos puntos importantes. Primero, el aprendizaje del propio alumno a asimilar estos contenidos obligatorios de educación física y que los llevar a cabo en una sesión práctica y en este caso, de manera transversal, trabajar la manera de incluir a personas con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual y por otra parte, el servicio. El servicio que dimos a la Fundación Gil Gallarre es de poder vivenciar de manera inclusiva unos contenidos de expresión corporal. Van sobre la desinhibición, la cohesión grupal, sobre ritmo, espacio y demás contenidos. Sobre esta experiencia, que forma parte de un contenido de la asignatura, es decir, que es un porcentaje dentro de la guía docente de la asignatura, nos forma parte de toda una asignatura, pues se llevó a cabo un artículo científico de divulgación, se llevó a cabo también la difusión en diferentes congresos y en diferentes ponencias y fue también un proyecto de innovación que en este caso fue financiado. Son pequeñas experiencias que he intentado traeros, una desde quizás la más compleja, que es la de Randelfraer Etiopía, donde ya no solamente una asignatura, sino todo un grado, fisioterapia y CAFIP, y con todas las estructuras, la planificación que lleva con ello, llevar a Etiopía a alumnos, que hay un aprendizaje, un servicio por parte suya y demás, y algo que quizás creo que es algo más asequible, por donde podríais empezar e intentar meteros en todo el mundo del aprendizaje y servicio, que es muy variado y diverso, y donde tiene cabida casi todo, muchas de las experiencias prácticas con diferentes contextos, comunidades y demás, y que creo que fue muy enriquecedoras tanto para el profesorado y como era lógico para el alumnado, que es el objetivo principal. La reflexión creo que aquí es súper importante, hacer reflexión al alumno sobre la inclusión de alumnos con discapacidad en el aula, de la posibilidad de que hay centro de educación física, de la herramienta de educación física o como una herramienta de cambio social, y realmente en las últimas sesiones, en las sesiones de reflexión, así fue, y la verdad que creo que no solamente se llevaron una parte de competencias profesionales o académicas, sino que también se llevaron una parte de competencias en valores, en actitudes, y sobre todo en la parte de responsabilidad social. Muy bien, pues ya habéis visto algunas de las experiencias que he realizado desde CAFID, y si tenéis o queréis más información sobre ellas, os voy a dejar también el link para que podáis ver algo más sobre la experiencia que llevamos a cabo con la Fundación Gil Gallarre, con la asignatura de expresión corporal, y la experiencia de Rana Esferotopía con la carrera de fisioterape y de CAFID. Ahora vamos a ver algunas experiencias de otros profesores en diferentes carreras y facultades para poder así también aterrizarlo aún más cada uno en su contexto. La primera de todas va a ser la experiencia de Sonia García, profesora de psicología, así que, por favor, Sonia, cuéntanos qué tal fue tu experiencia con aprendizaje y servicio. Hola, muchas gracias por darme paso y gracias por tu introducción que vino súper bien para contaros mi experiencia. Este programa lo implantamos con los alumnos de psicología dentro de la asignatura de gestión de modelos de intervención. Yo veía necesario que el alumno se encontrara con el colectivo, además de que ellos lo contaran, se necesitaba esa experiencia que sólo podía dar el colectivo en sí. Entonces, gracias al trabajo interdisciplinar con otra facultad, concretamente con nuestro compito Daniel de la Rosa, pues pudimos trabajar en conseguir seis instituciones que nos acogieran y que les interesara que nuestros alumnos fueran allí y pudieran implantar una sesión de su programa de intervención. Estuvimos con personas víctimas de violencia de género, de exclusión social, personas con discapacidad, centros penitenciarios, residencias de mayores, bueno, espectacular la acogida que tuvimos por parte de los colectivos y por parte de los alumnos. Entonces, hicimos un cuestionario de sensibilidad para que el alumno identificara a qué era sensible, tú qué quieres, qué quieres y qué quieres aportar al mundo, a qué eres especialmente sensible. Y bueno, pues con esa sensibilidad detectada llevamos al alumno a cada institución por grupitos y los alumnos en un día pudieron implantar una sesión de su programa de intervención que además trabajarían a lo largo del año. Yo de verdad solo os puedo contar cosas positivas de esta experiencia, nada que ver con lo que se consigue en el aula, va mucho más allá. Además, hicimos un prepost, un cuestionario prepost donde medíamos valores y competencias ético-profesionales del alumno que ya os contaré la evolución que estamos en ello. Pero vamos, solo deciros que estoy encantada con cómo el alumno ha recibido esto, cómo se ha embarcado la aventura, cómo lo ha interiorizado. Simplemente una experiencia súper, súper positiva y enriquecedora y muy necesaria para que el alumno de verdad conozca esa realidad. Así que nada, Ale, gracias y un besito muy grande a todos. Bueno, pues muchísimas gracias Sonia. Como habéis visto, Sonia llevó su experiencia dentro del grado de psicología en diferentes contextos, en una única sesión, no en diferentes o con una sesión continuada y además hizo un prepost con diferentes cuestionarios y demás. No alarmaros, simplemente pues es un paso más o más en todo esto de la metodología de aprendizaje y servicio e intentar cuantificar o en este caso ellos lo vieron necesario, cuantificar pues algunas variables aparte del aprendizaje que tuvieron seguro en la parte de competencias y de contenido de la propia asignatura. Bueno, pues pasamos con otro compañero, con Nacho Ross que nos va a contar su experiencia que creo que está in situ en el propio colegio y nos viene a contar su experiencia desde la carrera de educación. Así que Nacho por favor cuéntanos. Sí, Ale, buenos días. Nos encontramos en las puertas del colegio Miguel Hernández y estamos juntos muy cerquita de ver lo que han hecho los alumnos de la OVV de educación de la educación y durante casi tres meses han estado trabajando diferentes contenidos en relación a la educación física, habilidades, pedagogías, etcétera y ha llegado el momento de llevarlo al colegio y hacer dos cosas. Una, que comprueben los niños lo que han aprendido y luego lo segundo y lo más importante que los propios niños aprendan esto y lo puedan practicar. Pero, ¿esto tiene efecto? Vamos a ver en directo qué dicen los niños. Me llamo Lidia y ha aparecido como magia. Me llamo Andrea y quiero otra vez. Llamo Daniel y me encanta. Hola, me llamo Paola y estaba flipando la pantalla más. Es lo mejor que he visto en algún momento. Estos son algunos de los comentarios que han hecho los niños de José Miguel de la Nández. Os voy a comentar un secretillo y es que más de uno se escapaba una larga herrilla ahí del backstage mientras los estaban escuchando. No se esperaba que su trabajo iba a tener esa repercusión y que se iba a gustar tanto. Se han emocionado. Incluso más de uno ha expresado que qué profesión tan bonita había escogido esta la de maestro. Todos ellos han venido en forma voluntaria. Se ofreció podía venir quien quisiera y no el 100%. Y hemos de decir además que no ha habido ningún tipo de prevención por el hecho de venir porque creemos que la esencia de la mensaje es servicio. Ese altruismo y ese trabajo de una forma voluntaria y desde el corazón. Se han trabajado un montón de competencias como podéis imaginar y bueno, pues esto es un ejemplo más de lo que podemos hacer a través de la mensaje y os animo a que lleguéis a vuestros aulas porque mejorareis no solo el aprendizaje de los alumnos y sus competencias sino también vuestro entorno. Un saludo a la vez. Bueno, pues muchísimas gracias Nacho por mostrarnos tu experiencia, vuestra experiencia desde el grado de educación. Vemos aún más real la cara de esos niños y la reflexión final. Con esto os animo a que veáis también los links que vienen también en esta presentación para que podáis vivenciar aún más las experiencias del propio alumnado porque por mucho que yo cuente o intente ser lo más práctico posible en este vídeo la reflexión del servicio es decir de esa empresa colegio o comunidad y esa reflexión del alumno es súper motivadora y hace vivenciar aún más que este tipo de metodologías ayuda al alumno a la consecución de asimilación de los contenidos y competencias de una manera más práctica y quizás aún más real. Por último nos vamos con la experiencia de Daniel de la Rosa profesor de responsabilidad social dentro del grado de publicidad así que Dani cuéntanos qué tal tu experiencia. ¿Qué pasa Alex? Muchas gracias yo os voy a contar una experiencia que hemos tenido con un grupo de publicidad segundo de publicidad que es un proyecto de innovación que nos dieron una cantidad económica importante para llevarlo a cabo usamos la metodología aprendizaje a servicio y era dentro del marco de la significatura de responsabilidad social. Nosotros entendemos que la responsabilidad social tiene que aterrizarla y tienen que ser desde su área de conocimiento donde ellos descubran qué es lo que pueden hacer para transformar el mundo. Es un poco lo que creemos que desde las aulas universitarias se transforme el entorno. Entonces propusimos a los alumnos de publicidad cambiar la señalética de una residencia de personas mayores el proyecto se llamaba señalética con vida. Entonces los alumnos fueron a la residencia de personas mayores detectaron cuáles eran los problemas hablando con la directora de la residencia las personas mayores los trabajadores y una vez lo visitamos y una vez que analizaron todos los proyectos hicimos un pequeño concurso donde por grupos presentaron 5 proyectos para cambiar todas las señales de la residencia. Y esos 5 proyectos se los contaron a la directora de la residencia se los contaron a las trabajadoras y a los residentes de esta residencia de personas mayores y entre todos eligieron el proyecto que más adaptaba las necesidades que buscaban. Esto se hizo con más profesores de la comunidad del grado de publicidad y evidentemente muy todo cododo con la residencia de personas mayores. Los alumnos muy agradecidos a la residencia y yo como profesor muy contento de ver cómo el aprendizaje se hacía realidad y podían atratarlo y llevarlo a su área de conocimiento. Muchísimas gracias Dani por contarnos vuestra experiencia. Si hago un breve resumen entre lo que nos comentan Sonia, Nacho y Dani creo que es la practicidad lo real que es llevar estos contenidos a una empresa a un colegio a una residencia y la implicación que tienen los alumnos y la proactividad que sale de ellos mismos a la hora de llevar estos proyectos cuando ven que realmente detrás de ese concepto teórico pues hay algo más y hay realmente pues un mundo por solucionar o porque intentan darle soluciones a la sociedad más inmediata o a esa empresa o a ese colegio y demás. Muchísimas gracias a los tres por formar parte de estas experiencias. Hay muchísimas más experiencias dentro de la comunidad universitaria de la UFV respecto a la metodología de aprendizaje y servicio y nada más. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues vamos a pasar a definir los diferentes tipos de aprendizaje y servicio en función pues de la duración en función de hacia dónde poner el foco o impactar en la sociedad y dependiendo también del profesorado. Lo primero de todo es que intentéis ir de menos a mal. Si nunca habéis utilizado este tipo de metodología de aprendizaje y servicio pues empezar por un estudio piloto empezar por algún tipo de sesión aislada intentar por alguna semana donde expliquéis este tipo de metodologías y qué vais a realizar o también al revés quizás ya hayáis dado hecho este tipo de metodologías y solamente os falta poner el nombre es decir yo por ejemplo hacía ya este tipo de metodologías pero no sabía que se llamaba aprendizaje y servicio no sabía que tenía un nombre dentro de las metodologías pedagógicas entonces quizás es el momento de decir oye lo que estoy haciendo realmente pues tiene tiene resultado o no o está avalado o tiene una teoría de metodologías educativas por detrás entonces quizás es el momento de también de como he dicho de embarraros un poco de meteros en este tipo de metodologías que es bastante agradecido sobre todo por el resultado final de reflexiones de los propios alumnados de su propia evidencia de atajar una realidad es un estudio piloto quizás previo es decir una o dos sesiones quizás en el futuro llevarlo a una experiencia de cinco o seis sesiones con algún tipo de cuestionario que quede ahí medir algún tipo de variable para poderlo llevar con algún tipo de proyecto de innovación y después finalmente quizás puede ser un proyecto más a largo plazo es decir que abarque toda la asignatura o todo el cuatrimestre o que la metodología de aprendizaje y servicios sea protagonista en toda la asignatura también va a depender de donde queramos impactar quizás podamos impactar a nivel universitario con los diferentes departamentos que tenemos en la universidad con el departamento de deportes con el departamento de prácticas de extensión universitaria quizás podemos impactar sobre estos departamentos e intentar dar respuesta a algunas de las problemáticas que le surgen a través de nuestras asignaturas en los diferentes contextos estoy seguro de que sí y quizás esta sería la primera parte quizás más fácil que tenemos más a mano es la red de contacto que tenemos a golpe de clic después podríamos hacer un aprendizaje servicio más municipal con nuestra red de contacto más cercana a la universidad es decir con empresas o asociaciones o fundaciones más amigas de la propia universidad después puede ser a nivel nacional o a nivel internacional a nivel internacional por poneros un ejemplo sería el proyecto de Runners Feriotepia donde nuestros alumnos están impactando a nivel internacional en la comunidad etíope dando un servicio ¿vale? y os vuelvo a decir y de forma recíproca ellos reciben un aprendizaje en todo este proceso en diferentes competencias y contenidos otro apartado que creo que es importante es el del profesor también conocernos a nosotros mismos y saber hacia dónde podemos llegar o hasta dónde podemos llegar primero sería conveniente llevarlo en una única asignatura y ver qué tal va ese estudio piloto después quizás que ese resultado de ese aprendizaje y servicio no solamente se quede en esa asignatura sino que vaya más que vaya a acompañado siempre del profesor es decir donde esté ese profesor siempre vaya una metodología de aprendizaje y servicio en las diferentes asignaturas que imparta en el grado o en los diferentes grados después el tema de transversalidad es un tema súper importante y que para mí creo que es que los alumnos incluso lo premian o lo ven muy identificado con el aprendizaje tanto teórico como práctico el poder trabajar de forma transversal con otra asignatura que tenga otro contenido pero de forma transversal poder llevar a cabo un servicio a la comunidad es decir con dos asignaturas con la vinculación de dos profesores con un contenido que sea único para poder transformar en este caso a la sociedad ese trabajo de transversalidad es un punto extra de dificultad pero los propios alumnos en sus propias reflexiones o eso por lo menos las evidencias mías personales me han hecho ver que es un punto a favor de encontrar un punto de realidad y de ver esos conceptos más abstractos o más teóricos en algo más prácticos o algo más experienciales después puede ser el trabajo no solamente de asignatura o de profesor o a lo mejor de trabajo transversal sino de todo el grado o de toda la facultad puede ser un trabajo por ejemplo como el de RANFREOTOPIA os puedo repetir que fue de todo el grado y no solamente de todo el grado sino en este caso de dos grados diferentes como puede ser el de fisioterapia o el de la propia carrera de CAFID y después puede ser un proyecto a nivel universidad nuestra universidad al fin y al cabo está al servicio del bien común y está al servicio de proponer soluciones a nuestra sociedad más cercana o a nuestra propia comunidad entonces aquí puede ser un proyecto de aprendizaje de servicio global de la propia universidad y que ya se viene haciendo en los diferentes departamentos e incluso propias carreras con este tipo de metodología de aprendizaje de servicio así que con todo esto quiero decir que hay muchísimos tipos de aprendizaje de servicio que es muy diverso que tiene una definición y que tiene una planificación como ahora veremos pero que es bastante flexible y que podría entrar en diferentes apartados de las diferentes asignaturas grados proyectos que tengáis en mente para el futuro curso así que nada más ahora nos vemos con la parte de planificación ya vamos avanzando y vamos ya casi terminando con la parte de cómo realizar un proyecto de aprendizaje y servicio y lo primero de todo es una preparación pues primero de todo tenemos que perfilar la actividad queremos ver hacia dónde queremos poner el foco impactar con nuestra asignatura pues en la sociedad tenemos que identificar por los posibles acuerdos relaciones con los que podamos tener dentro de la propia universidad o nuestros propios contactos personales y ver dónde queremos impactar y también un punto aquí que sería positivo es hablarlo con los alumnos ver si hay posibilidad de llevar un diálogo con ellos y reflexionar hacia dónde dentro de nuestra asignatura nos gustaría impactar dentro de nuestra comunidad más local o más cercana lo primero de todo preparación y identificar otro punto para mí esencial sin duda es la planificación aquí la planificación como he dicho antes debe ser flexible pero debe estar organizada a priori debe estar planificada y bien organizada porque vivimos en continuo ajetreo vivimos en continuo ir y venir y es importante tener bien cerradas cuándo vamos a dar el servicio cuál va a ser el momento de aprendizaje realizar un cronograma para que el alumnado sepa bien y explicarle bien al alumnado qué se va a realizar de manera práctica en qué consiste esto del aprendizaje servicio si le den una utilidad pues esto es al fin y al cabo planificarlo y planificarlo es ahora estamos realizando la guía docente queremos tratar este contenido o esta competencia y la vamos a tratar a través de esta metodología y esta metodología necesita estos recursos necesita este este número de sesiones necesita de estos recursos materiales humanos un autobús otro profesor lo que fuese entonces es importante el planificarlo con anterioridad después cuando se lleve a cabo igual que esta planificación va a ser maleable no va a ser flexible debe haber un seguimiento y este seguimiento se puede hacer a través o bien de cuestionarios o bien de reflexiones dentro del propio aula y después sobre todo segura posterior y donde esta realización y este seguimiento y acompañamiento del alumnado se debe hacer durante todo el proceso del aprendizaje servicio que se dé en las diferentes partes de la asignatura después un punto muy importante y que a veces con este tipo de metodologías pues dejamos de lado o se nos olvida porque ha quedado tan bonito el servicio que hemos dado o hemos resuelto este objetivo o hemos resuelto esta problemática es la evaluación tener en cuenta que es una metodología de aprendizaje debe haber un aprendizaje y debe haber una interiorización de conceptos tanto teóricos como he dado en el aula como a nivel práctico por tanto debe haber una parte de evaluación y calificación al alumnado si así lo veis oportuno que es decir que forme parte de su nota dentro de la asignatura también debe haber una evaluación por parte del proyecto del proyecto tanto a nivel institucional a la comunidad es decir oye os ha servido este servicio como he dado qué puntos de mejoras tendríais o qué futuras líneas de trabajo podríamos realizar y si se ha conseguido o no y cómo ha ido en el proceso y con vistas a poder mejorar en el futuro y os pongo ahí de nuevo la reflexión para mí es súper importante recabar información sobre las reflexiones que hacen los propios alumnos y poderlas cuantificar de una manera más cuantitativa o cualitativa y por último cierre y difusión todos los puntos son importantes para mí en la planificación sin duda bueno sería todo planificación realización la preparación previa la evaluación sin duda pero el cierre y difusión este hacemos muchas cosas buenas o creo que hacemos muchas cosas buenas dentro de la universidad y a veces nos cuesta dar el paso de escribir o de llevarlo a cabo o de llevar a cabo una pequeña ponencia algún tipo de seminario congreso o jornada de innovación docente y es importante pues dar a conocer lo que hacemos dentro de la casa en este caso pues si fuera de aprendizaje servicio pues mucho mejor pues en los diferentes congresos y jornadas y demás y si ya nos animamos incluso intentamos ver a través de cuestionarios cuantificar de alguna manera algún tipo de variable sobre su aprendizaje hacer algún tipo de estudio comparativo de los cuales hay a nivel científico de las mejores del aprendizaje con la utilización de la metodología de aprendizaje servicio pues incluso podríamos poderlo llevar a la elaboración de algún tipo de documento a nivel artículo para difundirlo también cabe en este tipo de elaboración experiencias experiencias como las que hemos llevado a cabo tanto a nivel CAFIP como a nivel del resto de universidades como de facultad que hemos visto en el resto de compañeros muy bien ahora paso a resumiros muy brevemente la planificación o como realizaría el aprendizaje servicio ya hemos visto los puntos quizás algo más teóricos o los puntos para llevar a cabo creo que ahora es el momento idóneo la hora de elaboración de las guías docentes ver qué contenidos competencias o resultados de aprendizaje me gustaría que los alumnos vieran con este tipo de metodología o vuelvo a decir que no creo que sea una metodología para llevarlo durante toda la asignatura sobre todo al principio sino en algún tipo de proyecto o algún tipo de trabajo ver la comunidad la sociedad más cercana a la propia universidad e intentar ponernos en contacto para crear así una red de trabajo y de servicio esta es mi asignatura este es mi contexto a nivel académico qué servicio puedo dar a nivel profesional en las diferentes empresas de mi ámbito y que sean compañeras de trabajo de la propia universidad después ponernos a planificar junto a esta empresa fundación laboratorio colegio llamarlo comunidad sociedad lo que queráis y contactar con ella quizás la primera nos diga que no pero la segunda quizás podamos ver qué problemática tienen y ver qué soluciones podemos realizar con nuestros alumnos con nuestra asignatura y lo más importante para que nuestros alumnos aprendan en el proceso y que aprendan de una manera práctica y con la posibilidad de resolver problemas reales de la sociedad un punto importante que no lo quería eliminar y que no quería que se me pasara es el de los problemas siempre tenemos problemas para innovar o no tenemos tiempo o no tenemos las herramientas o no tenemos bueno creo que es una metodología muy agradecida con el propio alumnado que es una metodología que nuestro alumnado hace reflexionar y nos hace reflexionar sobre la capacidad práctica que tienen nuestras asignaturas y cómo impactan realmente en la propia sociedad os animo a que salgáis de esa zona de confort que hablaba al principio que intentéis pues impactar en vuestros alumnos pues a nivel práctico y que sean capaces de llevar una solución a un problema real y que en la situación que estamos viviendo ahora que es el COVID 2019 pues que no sea un problema que intentemos buscar pues que si esta solución no se va a poder dar de forma presencial se va a tener que dar de forma telemática o a través de internet y entonces tenemos que buscarnos las herramientas para que la solución llegue la solución llegue a nuestra comunidad a nuestra sociedad y que os vuelvo a recalcar que haya un aprendizaje significativo por parte del alumnado por último y un apartado que a veces nos cuesta es el de difundirlo el de ponernos la propia medalla y decir que lo hemos conseguido que hemos salido de nuestra zona de confort y que realmente hemos conseguido llevar a cabo una metodología de aprendizaje y servicio que muchos de vosotros quizás ahora al final estéis diciendo pues si yo hago esto pero realmente no sabía que se llamaba aprendizaje y servicio he confesado que yo tampoco sabía que se llamaba aprendizaje y servicio hace unos años y poco a poco formándome viendo las diferentes metodologías vi que lo que yo hacía tenía un nombre que es aprendizaje y servicio al fin y al cabo llevar nuestro aula a una realidad a una comunidad y dar una solución a las diferentes problemáticas que puedan surgir así que este último punto es para que os pongáis la medalla cuando terminéis de implantar vuestra metodología de aprendizaje y servicio y por último recordaros que si tenéis cualquier duda a la hora de llevarlo a cabo en el proceso previo o durante o a posteriori tenéis mi contacto tenéis mi mail para que os pueda ayudar o acompañar en todo este proceso nada más muchísimas gracias por escuchar pues todo este tipo de metodología por escucharme y estamos en contacto un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande